El dibujo en mi vida ha sido muy importante porque marcó muchísimas etapas. Soy Luis Garzón, artista visual. Me veo en la infancia haciendo dibujos en las paredes de mi casa, en fin, las libretas, en cualquier parte. Hice ilustración para libros, ilustración infantil, ilustración para adultos. El dibujo marcó mi vida. De un tiempo para acá decidí transitar o dialogar entre el dibujo y la pintura que me ha llevado a un lugar distinto. El contenido de esta serie trata fundamentalmente del resultado con procesos sociales de intervención en el espacio público, donde intervienen elementos constructivos, creativos, caóticos. Hay una recreación simbólica, por supuesto, que tiene que ver mucho con el cocinar de color, con el matiz, que también tiene que ver mucho con lo que pasa sobre el lienzo. Esa visión un poco de perspectiva isométrica, aérea, que reinterpreto ya en estas piezas. Creo que es una oportunidad, en este caso, exponer ahora que cierra este ciclo y me da pie para abrir una nueva etapa de vida respecto a lo visual o a lo que hago como artista en esta ciudad que quiero tanto y disfruto. ¡Gracias!